Los beneficios para Colombia luego de firmarse el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea a mediados de 2013 no solo han sido en materia de exportaciones, la generación de empleo ha sido otro de los temas que gracias a la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha logrado impulsar en estos cinco años, con más de 3,2 millones de personas trabajando en este gran acuerdo comercial. Los productos que más generaron empleo fueron café con 2,3 millones, banano con 296.450 y pasifloras. En el último informe del índice de precios al consumidor, los alimentos reportaron las mejores cifras, ya que el precio de todo el grupo reportó un descenso de hasta 0,56%, esto por el buen abastecimiento de alimentos y las buenas cosechas del campo colombiano a la fecha, debido a la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este informe que presentó el DANE, se detalló que el grupo de alimentos en julio fue inferior a la inflación total, que fue del menos 0,13%.